La red, atrapados por el fútbol, 102.1 Por la undécima fecha de la eliminatoria mundialista, Ecuador recibió a Brasil en el Atahualpa. Bisuete formó con Ceballos, Reasco, Hurtado, Espinosa, Ayoví, Valencia, Castillo, Guerrón, Méndez, Caicedo y Benítez. Dunga alineó a Julio César, Maicon, Lucio, Luisao y Marcelo, Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano, Ronaldinho, Robinho y Luis Fabiano. Amigas, amigos, termina el tiempo de la charla, comienza el fútbol. ...cuatro jugadores ecuatorianos en la era, ella, Dinamita y Antonio, ya llega el balón, el arquero salió mal, un empujón la saca Maicon, con la nuca, por la izquierda, Dinamita, Guerrón, Dinamita, se va hacia atrás, otro centro, Cristianica, venció afuera. ...con la toca cortito para Elano, Elano que adelanta para Ronaldinho, y ahora Brasil al ataque, Ronaldinho, por izquierda, Robinho, este es de los que asalta, Robinho, Robinho, el taco para Marcelo. ...el balón, se fue afuera, se fue cerca, Edison Méndez le pegó, por encima, pero Luis Andal, otra vez llegó a Ecuador. ...se colina, jugando hacia atrás, otra vez, Antonio Valencia, la levanta cerca del área, Dinamita para Cristian, Cristian tiró, salve el arquero, se acaba de salvar Brasil. ...se va Renéizer, se queda con el balón, se viene Ecuador, Cristian está en el segundo palo, se está cruzando Luisao, el rebote es de Dinamita, le pega Dinamita, el balón se va a hacer, con derecha, salve el arquero, está en posición adelantada, Jofre Guerrón. ...el centro para Antonio Valencia, viene Antonio, bien Felipe, Cristian, Felipe, taquito, y se la sacan ahí nomás, la tocó Alejandro porque recibía de Neyzer, re asco. ...que son los brasileños acá, Ecuador pegándole un baile a Brasil, Neyzer es el que pide por derecha, ahí está dominando, está pidiendo bien, Dinamita, Dinamita, otra vez mano a mano con Marcelo, a ver Dinamita, se va por dentro, se fue por fuera, al centro, y la saca Gimberto Silva, no llegó ni Felipe ni el Chucho, hasta Edison a tres, pega de Antonio, un tres dedos, Antonio, malo, imposible, imposible lo que está ocurriendo, Dinamita trata de enganchar, ...pasa cerca Neyzer, Dinamita que cambia, aparece Edison, solo por el otro lado, se acomoda con la cabeza, Edison Méndez todavía con la pelota, otro centro pasado, Chucho, y el balón se va afuera. ...el esférico es ahora de Walter, se fue Walter, Walter atrás, el hito el Chucho, Felipe de derecha, y el balón se va afuera, parecía con la manca de derecha Felipe. ...atrapados por el fútbol, siendo dos punto uno. ...la pelota, al área, el Chucho, y el balón se pierde fuera, otra vez, no entra la pelota, se apura, la tiene Neyzer, Neyzer para el centro, Neyzer, lo pegó en la cabeza, Felipe Calcedi de media chilena, Cristian Benítez no salió el balón, por izquierda, Robinho frente a Neyzer, cambia todo, cuidado con el jugador Luis Fabiano, en el área la domina, Robinho todavía, ...aquí está el remate cruzado, la pelota... ...la tónica del segundo tiempo no cambió. ...se mueve la pelota, amigas y amigos, en el segundo tiempo, ya juega en el Olímpico Atahualpa, Ecuador y Brasil, que por ahora empatan, 0 a 0. ...de Ecuador, la pelota es de Jofre, a ver cómo encara Jofre, Jofre por fuera, el centro, llegó... ...por la mitad Felipe Calcedi... ...luis Fabiano en el área por poquito, aquí está Alejandra, daba Cristian, Cristian que le gana la posición, Cristian... ...y la tira afuera, Cristian Benítez otra vez, sigue dilapidando... ...Antonio deja en el camino a dos, atención por derecha, se mete a Felipe, otra vez Antonio, pide Cristian... ...aquí está Edison, Cristian... ...y el balón se va afuera, no puede ser cómo se fue... ...Antonio deja adelante, aquí está, Neisser para la sombra, le pegó... ...¡GOL! ...no, no, no, la pelota se va afuera... ...salvó Julián César, pegó en las mallas laterales, parecía gol... ...la pelota es de Ronaldinho, aquí la tiene Lano, Lano, Rodinho... ...cuidado, Luis Fabiano... ...José Francisco Ceballos... ...y la se activa el hurto de Valencia, que la cambia por la izquierda... ...Walter a llovía ahora, atención con Walter, cambio... ...y otra solita, y... ...¡GOL! ...pero Julián César no fue gol... ...no fue gol, no se puede creer, tapó en el mano a mano... ...enganchó, pero le queda para la derecha, la toca atrás de Edison Méndez... ...atención, se acomodó... ...y se cruza el jugador Marcelo... ...Gilberto Silva falla... ...Antonio Valencia, Antonio... ...y el balón se va afuera otra vez... ...y se salva el equipo brasileño... ...cuidado con Luis Fabiano, que engancha, tres se vienen... ...Julio Batista, alarga en la izquierda... ...Robinho es mano a mano con Leiser... ...aquí está Robinho, cambia todo, Batista en el área... ...palo y el gol de Brasil... ...¡GOL! ¡BRASILEÑO! ...pegó en el palo, le pegó a José Francisco y se metió... ...primer ataque, primera pelota de Julio Batista... ...Cristian Novoa ingresa a la cancha, se va Jofre Guerrón... ...y viene Edison Méndez con derecha... ...atención, le pegó el arquero Julio César... ...le pegó, lejos, alto y afuera... ...empezaron a recuperar todos los rebotes y la tiene Robinho... ...y es un dos a dos hasta que regresa el resto... ...la pelota es de Luis Fabiano, este es uno a uno... ...con la sombra, Luis Fabiano se fue, le pegó... ...José Francisco otra vez, Luis Fabiano, palo... ...lo dicho, la pasamos mal... ...la desesperación en la que cayó el equipo... ...Edison en el cierre del partido... ...Edison todavía por derecha... ...Edison que se mete... ...Edison vuela otro... ...Edison, ¡GOL de Cristian Novoa ingresa! ¡Ecuatoriana! ¡Edison Méndez! ¡La luz de Ecuador! Cuando otra vez... ...parecía que se iba el resultado... ...deludió a todo Brasil... ...lo dejó solo a Cristian Benítez... ...Julio Sosa hizo una tacada de otro mundo... ...y Cristian Novoa... ...con el corazón en la mano... ¡Bum! ¡Espató el partido! ¡Cómo hemos tenido que esperar! ¡44 minutos! ¡El segundo tiempo! ¡Allá llega el valor! ¡Goló Cristian Benítez! ¡Se lo perdió Cristian Benítez en el área chica! En el partido empató el equipo ecuatoriano... ...y uno dice empató... ...y hay que ponerse de pie para aplaudir a los ecuatorianos... Al final de la eliminatoria, Ecuador no se pudo meter... ...en la cita mundialista de Sudáfrica 2010. ...102.1 ¡102.1!